No hay lia, criminal link, el chinín, con la nueva adquisición directamente de Nemesio Channel, Black, Galdola, los ninjas, oíste huele a pinga. Me empezaron, me encuentro con un flow arrollante, matador de insectos, homicidante, atorrante, compongo la música a un nivel aplastante, me enfoco en mi carrera pa' tener tiempo brillante, y como todo un cantante, tirar pa'lante, vivir momentos importantes, montarme en los vehículos que jamás pensé montarme, llevarme a mujeres que jamás pensé llevarme. Me siento bien en esta etapa, donde tengo el control en muchas partes del mapa, mujeres frente a mí se destapa, porque observan que soy la atracción que las atrapa. Me ha convertido en artefacto lirical, nuclear, capaz de el mundo evolucionar, Galdola, como una mente criminal, esperando mi momento pa' empezar a asesinar. Nos preguntan por qué estamos bien duros, porque estamos bien duros. Sueno, nací, le meto hueso, salte del medio, que te atropello. Nos preguntan por qué estamos bien duros, porque estamos bien duros. Sueno, nací, le meto hueso, suena y breguen con eso. Muy duro, sólido, macizo, papiles, mierdas que equivalen a pegar bichos, en lo claro, al grano, corto y corcizo. No tengo bailarines, tengo ninjas con MP5, pa' que me brinco, como payasito es circo. Tú suenas en tu casa, mámatelo tú mismo. Galdola, dáselo a coger la chola. Dime que estamos revelados desde los tiempos de Rahola. Hay mucho Pancho Villa con líricas de silla, mamándose los bichos y yo comiendo vagina. Y yo he matado todos los puertitos en el combate, que ya me invito a Junquioquita y a Guavate. Esto no es commercial, como los Estefan, cabrones son fecas, como el gobierno y sus promesas. Los astronautas fuera de este planeta, Diego Maradona, quien puñete es David Beckham. David Beckham, cabrón. Ustedes son fáciles y para mí más fáciles, yo los mato sin cogerles la vi. Llegando mucho más duro que ustedes, estamos sumando otros niveles. Ustedes son fáciles como una mujer que esté en el loki, van corriendo como caballo sin yogui. Un poco misterioso como esa película llamada Jockey, legendario como Silvestre. Surre el rock, yo compare tu música con la mía, estoy adelantado. Ahora dime quién te al día, y tú roncándome de compañía. Ponte pa' tu número, si no lo tuyo se enfría. Frío como un glaciar, y yo estoy como el sol. Yo vengo con palabreos que paran, pero como troll. Estos locos queriendo girarnos, cometiendo error. Pero ven a los monos y de rol, rol, el monstruo del norte. Llegó sin pasaporte, sin mucho corte, pero que nadie aporte lo mío. Chino, tú sabes que los líquidos somos los ninjas con espada, dos filos. Los guerreros lealtos aborreciendo a los insectos. Flow insecticida que fumiga el trayecto. Los que se creen perfectos haciendo su primer intento. Cuando chocan con esta bestia ven sus defectos. Nos preguntan por qué estamos bien duros. Por, por, por qué estamos bien duros. Sueno, nastile, meto grueso. Salte del medio, que te atropello. Nos preguntan por qué estamos bien duros. Por, por, por qué estamos bien duros. Sueno, nastile, meto grueso. Sueno, hijueputa, y brega el congreso. Galcoura, vamos criminal in. Bando con la china. Chino ni nigga, el Diego Maradona cuando estaba en boca. Bautizer, wey. Jajaja, psst.